Abril Navin se compromete, comparte hermosas fotos de propuesta desde París Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas La princesa del rock ha sido tomada, o en pocas palabras, ha decidido comprometerse en matrimonio y lo hizo de la manera más romántica posible, teniendo como testigo nada más y nada menos que la Torre Eiffel Así que muchísimas felicidades, pero ¿quién es el afortunado? Nada más y nada menos que el cantante Moodson, como la misma Abril lo compartió a través de su cuenta de Instagram hace tan solo unas horas, para anunciar que ella y Mood se comprometieron el pasado 27 de marzo en París La cantante compartió una hermosa fotografía en blanco y negro, donde podemos ver a Mood arrodillándose mientras le pide que se case con él Escrito en francés, Abril subtituló la imagen con la frase Sí, te amaré por siempre Por su parte, el súper emocionado novio también compartió una serie de fotografías conmovedoras en su cuenta de Instagram para recordar este mágico momento En su pie de foto, que por cierto estaba escrito en forma poética reveló que incluso él ya había soñado con este día en el cual le pediría a Abril que fuera su esposa y que sí, todo había tenido lugar precisamente en París Al respecto, el músico dijo Estaba arrodillado mientras la miraba a los ojos Eres demasiado hermosa para que mis palabras te describan Así que tan solo tomé tu mano Tomé un último respiro y dije ¿Quieres casarte conmigo? Y ella respondió que sí Fue la propuesta romántica más perfecta que jamás podría haber imaginado Abril comentó al portal de Noticias People Estábamos en París en un barco por el río Sena Teníamos un violinista, champán y rosas Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido Y éramos tan solo nosotros dos en ese momento Abril también compartió un poquito sobre su hermoso anillo de compromiso Asegurando que Mot no solamente era el hombre más romántico Sino también el más detallista Puesto que recordó que cuando se conocieron Ambos tenían un anillo de pedrería en forma de corazón Por lo que Mot de inmediato imaginó que lo que a ella más le gustaría Sería un diamante en forma precisamente de corazón Para su anillo de compromiso Ahora sí, ¿Qué opinas de esta mágica historia? ¿Te imaginaste alguna vez a Abril la Vín comprometida con Motzon? Me encantaría saberlo Si este video te gustó Te invito a que te suscribas a este canal Además, no olvides activar la campanita de notificaciones Para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos Por el momento, esto es todo Les envío cariñosos saludos Y recuerda, yo soy Mather Y esto es Chicas Cosmo Hasta la próxima ¡Gracias!